Si realmente quieres trascender en la vida, tienes que tomar decisiones y darle todo al Señor. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, miedos, temores, complejos, pero vayamos a Dios, no andemos jugando con fuego, o sea aquí un pie aquí y otro acá, porque entonces en algunos casos me ha tocado que el colportaje en lugar de ser una oportunidad de consagrarse, es una oportunidad de perderse más. Entonces valdría la pena que ustedes lo tomaran en cuenta al momento de salir, de dedicarse, de entregarse al Señor. El colportaje no es algo secular que lo puedo combinar con otras cosas, es una tarea sagrada, como el ministerio, requiere dedicación, pero a veces estas discapacidades mentales, miedo, pesimismo, derrota, barreras mentales, limitaciones físicas, se constituye una muralla que me impide realmente desarrollar todo ese potencial. Y muchachos, puedo decirles que esto es imaginario, esto no existe, es decir, esto es algo que yo he creído, le he creído a otros y yo lo he asimilado como una verdad, pero realmente estas son barreras, por eso alguien dijo, el peor enemigo somos nosotros mismos. Vean ustedes, finalmente lo que yo soy determina la profesión que tienes y lo que eres capaz de hacer y emprender. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero realmente lo que eres, perdón, lo que eres, para mí, desde mi punto de vista, va a determinar lo que eres capaz de concretar más que la profesión que tienes. Si eres un mentiroso, un perezoso, una persona que no tiene escrúpulos, que juega con fuego, anda aquí, anda allá, por más que estudies medicina, por más que estudies ingeniería, por más que seas abogado, a los estándares de Dios no calificas. Si eres honrado, eres íntegro, comprometido, enfocado, imperfecto, sí, pero dedicado y poniendo a Dios en realidad en el centro de tu vida, entonces tu profesión te va a engrandecer, tu profesión te va a dar un plus, pero eso no, el que tú tengas una carrera y digas, voy a estudiar esto porque quiero tener dinero, pero no, es lo que tú eres, lo que va a determinar todo, no lo que tú tienes o logres. Muchas personas que están en la cárcel estudian en las mejores universidades del mundo y están en la cárcel. Entonces, vean ustedes que esto es muy importante decirlo, permítanme mostrarles algo aquí que quiero, lo que tú sabes solo es un logro, pero lo que tú eres determinas lo que harás. Y permítanme ejemplarte ejemplos, así ya concretos, mira, ponerte ejemplos. Por ejemplo, yo acabo de leer este libro de liderazgo de Alex Ferguson y me llama mucho la atención Alex Ferguson porque Alex Ferguson duró 30 años como director técnico del Manchester United, uno de los equipos más exigentes de la Liga Europea. dos Champions Leagues, tres UEFA y más de 30 títulos locales y de torneos de copa. Hay, de todas las profesiones que hay en el mundo, la más estresante, la más difícil es ser director técnico. Y este señor duró 30 años como director técnico. Pero noten lo que él dice, en algunas citas que puse de su libro, dice, me inculcaron principios que me acompañaron siempre y tuve la fortuna de conocer a una mujer maravillosa que ha sido mi puntal durante casi 50 años. Además, tengo tres hijos extraordinarios que han heredado nuestra, hay una errata ahí, pero disculpen, nuestra ética de trabajo y son un orgullo para nosotros. Fíjense, el éxito o el deseo de trascender no viene de la casualidad. Aquí vemos tres componentes que él aprendió para triunfar. Número uno, tiene principios. Y no es cristiano. Y tiene principios. Esto es muy importante. O sea, si nosotros siendo adventistas y conociendo la verdad, no tenemos principios, entonces no tenemos columna. Somos un barco sin brújula. Luego él dice, tengo un matrimonio de 50 años. Créanme, créanme que hoy en día, que un adventista diga que tiene un matrimonio de 50 años, es un milagro. Y él no es adventista. Y número tres, ha formado a sus hijos en una ética extraordinaria. Interesante admirar este tipo de ejemplos. De hecho, déjenme mostrarles otro. Dice, mi padre siempre me decía, no mientas, no robes y sé puntual. No soporto llegar tarde. Me gusta ir con tiempo a las reuniones. Siempre era el primero en llegar. Me parecía normal. Toda mi vida he madrugado y nunca me ha costado ningún esfuerzo levantarme temprano. Interesante. Vean cómo estas cualidades, si las aplicamos a todas las áreas de la vida, nos van a ayudar a crecer como personas. Entonces, aquí vemos que lo que él es, es más importante que lo que ha logrado. O sea, muchas veces, ah, mira cuántos trofeos ha conseguido. Pero no es lo que lo hace grande los trofeos, es lo que él es. Tiene una disciplina. Ese libro, se los recomiendo cuando puedan leerlo. Aquí tenemos otro, miren, otra persona. Walt Disney, dice, dejó los estudios a los 16 años. Y sin embargo, convirtió una empresa que pues tiene un ingreso de 35 billones de dólares. Steve Jobs dejó los estudios. y luego de un semestre universitario, dice, se posicionó al emprender un negocio, que ustedes ya los conocen. Bill Gates, luego de abandonar la universidad, rápidamente se convirtió en el hombre más rico del mundo. Tenemos otro ejemplo por ahí. Hay otro ejemplo por ahí. Ahí está, Mark Zuckerberg, dejó sus estudios. Mary Kay, nunca fue a la universidad. Henry Ford, dejó la casa y los estudios. Michael Lell, dice, dejó los estudios. No estoy diciendo que deje los estudios. O sea, lo que quiero, es que yo aquí a veces veo jóvenes que dicen, es que quiero estudiar porque quiero ser famoso y rico. No, no es lo que estudies. Es lo que tú eres. Esta gente, por alguna razón, no pudo estudiar, pero logró lo que logró, por lo que era él. Y muchos están equivocados en su ship. Están tratando de estudiar para ser. Cuando es lo que son, lo que determina lo que van a ser. Y en ese contexto, yo quiero que veas un pequeño video, en donde yo, ah, bueno, antes de poner el video, me faltó esta, gracias. Este señor que ustedes conocen, es un actor que ganó hace recientemente un Oscar, y todos lo ven y dicen, ¡guau! Pues es que él triunfa porque le ayuda a su físico, porque ha de haber tenido palancas en Hollywood, porque es una persona muy atractiva, es una persona que se relaciona con los grandes, lo tiene todo. Tú puedes creer eso, pero cuando lees la vida de él, él tendría más de mil razones para haber fracasado en la vida. Mil. Por favor, pongan, pongan, si él, si él hubiese escrito una carta, yo redacté una carta, basándome en algunos rasgos de él, lo más probable, no, no, todavía esta no, la carta, por favor, ahí, la siguiente filmina. Y ahorita presentamos el video. Por favor, Leonardo hubiera dicho esto, yo Leonardo DiCaprio podría haber triunfado, pero me fue imposible, porque mis padres se divorciaron cuando era un bebé, mi madre era demasiado pobre, crecía uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles, y con tres o cuatro años de edad, mi ambiente solo estaba formado por prostitutas, con faldas diminutas, y gente fumando crack, e inyectándose heroína. Esa fue la realidad de este actor. Ahora yo les digo, si todas estas personas, sin creer en Dios, lograron lo que lograron. Cuanto más nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos la luz del Evangelio, tendríamos mayores razones para trascender, para trabajar, para ser honestos, para ser rectos, para ser íntegros, y para realmente lograr nuestros objetivos. Y más porque nosotros no estamos aspirando ganar o tener cosas materiales, aunque si Dios nos la da, que bueno, simplemente que nuestra meta suprema, como dice Pablo, es mi supremo llamamiento a Cristo Jesús. Cuando veo un muchacho derrotado, que está llorando, porque no le gusta su físico, no le gusta su cuerpo, no le gusta su color de piel, tiene miedos, tiene temores, y le digo, ¿crees en Dios? Pues sí, no, no lo crees, porque si lo creyeras, te transformarías, Él tiene todos los recursos, o ya lo eres, solamente te falta creerlo, y vivirlo. Estas personas nos muestran humanamente, que ellos pudieron salir, a pesar de que tuvieron una pequeña luz, nosotros tenemos una luz mayor. Bueno, déjenme terminar, viendo este video, dura un minuto, solamente quiero que lo vean, para que ustedes vean, que la mayor discapacidad que tenemos, es la mental, es decir, nosotros somos los que ponemos las barreras, para vivir la mediocridad, pero recuerdo una cosa, y quiero con esto cerrar, y eso es lo que más me preocupa, más allá de que triunfes, o tengas logros en la vida, o un colporte, si saques tu beca, preocúpate por ser, no por tener, y para ser, hay que tener un código de ética elevado, que cuando encuentres una billetera, digas, esto no me pertenece, y cuando encuentres un celular, lo devuelvas a su dueño, que no vivas de mentiras, ni de exageraciones, que seas una persona honesta e íntegra, todos nos podemos equivocar, estoy de acuerdo, todos podemos fallar, pero cada día tenemos que mejorar, para la gracia de Dios, vamos a ver este vídeo, y con eso cierro, para dar la conclusión final, pónganlo por favor. Amén. 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 ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Se puede. El enemigo eres tú. No hay ningún otro enemigo. Tú decides vencerlo o creerle a lo que te diga las mentiras que has creído. Pero si tú puedes, lo puedes hacer porque Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos conforta y nos hace ver que no hay discapacidades psíquicas, que podemos vencerlas a través de la palabra de Dios. Que nuestra meta va más allá solamente de tener un premio terrenal. Nuestro deseo es ser hijos de Dios y estar listos cuando tú vengas en gloria y majestad. Ayúdanos Señor a superar toda adversidad. Ayúdanos Señor a alcanzar todos los metas y objetivos, pero siempre a estar contentos en la adversidad y en la prosperidad. Y recordar Padre, que la grandeza no lo hacen los cargos ni las posiciones. Lo que hace uno grande es lo que uno es en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. 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 Gracias por ver el video.